Música Ah, corazón es brindado Como duele, me duele mamá Como duele, como duele el amor Como duele, como duele el corazón Cuando nos viene entregado Y no me olvides porque Y algún día ni a mí me vea Como duele, como duele el amor Ah, corazón es brindado Como duele, me duele mamá Ah, corazón es brindado Como duele, me duele mamá Ah, corazón es brindado Como duele, me duele el amor